Señor diputado, ¿en qué puede abonar a la democracia el hecho de que se celebren debates y que sean televisados, y no solo a nivel federal, sino también a nivel estatal? Bueno, ayuda mucho porque eso permite que la gente pueda contrastar las propuestas de un candidato, pero también pueda contrastar los resultados que este candidato ha tenido en los cargos que ha desempeñado. Me parece que finalmente el debate le devuelve a la política el nivel que debe tener en los medios, y no solamente de la spotización, porque en el spot vendes una imagen, pero no vendes una idea, no vendes una propuesta. En cambio en el debate se conocen las propuestas, se conocen los resultados, y esto se contrasta, y por lo tanto el ciudadano tiene mayores elementos de juicio para la toma de su decisión. El hecho de que por primera vez se pueda celebrar un debate aquí entre candidatos al gobierno del Estado, ¿será positivo? Yo creo que es muy positivo el que los tabasqueños puedan conocer qué representa cada candidato, qué propone cada candidato, y cuáles han sido los resultados que ha obtenido cada candidato a lo largo del desempeño de su vida política.